Umay, 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 ay Yeshua Umay, 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 umay de la salvación Y dirás en aquellos días, canta, 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 doná Canta, 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 aclama a su nombre Y dirás en aquellos días, canta, 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 doná Canta, 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 aclama a su nombre Canta, doná, celebra en los pueblos Canta, doná, por sus maravillas Canta, doná, es un nombre Grandioso, recordar Canta, doná, celebra en los pueblos Canta, doná, por sus maravillas Canta, doná, es un nombre Grandioso, recordar Umay, 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 umay de la salvación Cantar salmos a nuestro poderoso, lo que grandes obras realizó Por toda la tierra anunciar, magníficas obras contar Y cantar salmos a nuestro poderoso, lo que grandes obras realizó Por toda la tierra anunciar, magníficas obras contar Regocíjate y canta morada de Sion, regocíjate y canta porque es religión Regocíjate y canta porque es grande entre ti el santo de Israel Regocíjate y canta morada de Sion, regocíjate y canta porque es religión Regocíjate y canta porque es grande entre ti el santo de Israel De la salvación Y dirás en aquellos días, canta, 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 donar Canta, 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 aclama su nombre Y dirás en aquellos días, canta, 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 donar Canta, 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 aclama su nombre Cantar, canta, donar Cantar, donar, celebra en los pueblos Cantar, donar, por sus maravillas Cantar, donar, su nombre grandioso Recuerda Cantar, donar, celebra en los pueblos Cantar, donar, por sus maravillas Cantar, donar, su nombre grandioso Recuerda De la salvación Cantar salmos a nuestro poderoso porque grandes obras realizó Por toda la tierra anunciar magníficas obras contar Y cantar salmos a nuestro poderoso porque grandes obras realizó Por toda la tierra anunciar magníficas obras contar Regocíjate y canta morada de Sion Regocíjate y canta porque él te eligió Regocíjate y canta porque grande entre ti es el santo de Israel Regocíjate y canta morada de Sion Regocíjate y canta porque él te eligió Regocíjate y canta porque grande entre ti es el santo de Israel De la salvación